...y del número de PN, ¿no? En vez de la situación... ¡Vivo Lissandro, gol! ...y del número de PN, ¿no? Bueno, 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 por el medio que va llegando, pero no acompaña Matute, vino Lissandro por afuera, que bien la hizo, cambió de pierna, Guerrero, gol, en contra, la tiró, gol... ...se la va a sacar de encima, pegó embarrado, mete el taco, el gol de Matute, Guerrero, gol, ¡Gol, no he visto el gol! ¡Gol! Hice una tímida levantada de luz, se viro Maxi Velázquez, aguanta la pelota por allí, que le falta al rebate, ¡Gol! ¡Gol de la luz del uno! ¡Gol! ¡Gol de la luz del uno! El rebote del jugador de Racing, descoloca Cuenca, Ricardo, y el partido se pone uno tres. Tiene una pelota que corta en la mitad de la cancha, después de un defensor caído dentro del área, cuando se levanta de día, el tiro que no tiene nada que ver, el cuento. Ahora barrado, en la salida de la mitad de la cancha, le pican la pelota, llega Graff, ¡Gol, no, sí, no, sí, no! ¡Gol de la luz Graff! Y ahora el partido liquidado, ¿en dónde me lo meto, Ricardo? Nosotros tenemos otro viernes del equipo de Racing, donde aprovecha bien la luz, este es otro partido. Gracias.